Nero es el actual alcalde de Valladolid y hoy es noticia porque unas horas después de jurar su cargo como senador, pues creó un puesto en su ayuntamiento con las mismas funciones que tiene él como alcalde y con un sueldo de 85.000 euros según apunta la cadena SER. Esos son 5.000 euros más que el ministro de Exteriores. Oye, eso está muy bien, ¿eh? Porque haga su trabajo, o sea, un puesto para él. Es un puesto que tiene las mismas funciones que el alcalde. Es como para que haga el trabajo en la sombra. Está muy bien porque hasta ahora era famoso el vino de Valladolid y ahora también son famosos los huevos. Está muy bien. Efectivamente, Fabra, esto ha causado tanto estupor en Valladolid. Bueno, estoy leyendo lo tuyo porque te has inventado otra cosa. La comedia de los errores, amigos, es viernes. Este carnero más que senador es sanador porque al que ocupe el puesto que ha creado de la nada le ha dado la vida. Ha quedado muy natural el chico. Sí, la verdad que sí. No pasa nada. Oscar Puente, exalcalde de Valladolid y diputado del Partido Socialista en el Congreso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuánto cobra? Tu enfado, a tenor de tus redes sociales, tu enfado es mayúsculo con esto. Estamos hablando de un cargo, o sea, el dato que ha dado a Francisco es tremendo, con un sueldo por encima de, que tampoco es que cobre mucho el ministro de Asuntos Exteriores en España, pero por encima de su sueldo. ¿Para hacer qué exactamente? Bueno, vamos a ver, yo creo que el tema del sueldo es lo de menos, ¿no? Siendo importante no es lo más importante. Lo importante es tener un alcalde que no quiere serlo, ¿no? Tener un alcalde que antes de ser nombrado alcalde, antes de tomar el bastón de mando, ya anunció que se iba al Senado. Y bueno, el colmo ya es que ayer, al mismo tiempo que estaba tomando posesión como senador, bueno, pues dictaba un decreto en el que nombraba a un coordinador que va a asumir la mayor parte de las funciones que le ejerce como alcalde, pero eso sí, sin haber pasado por unas elecciones. Es decir, nombrado directamente a dedo por el actual alcalde. El alcance económico de la medida no es solo el sueldo, hay que sumarle a la Seguridad Social la secretaria o secretario que se le pone al alcalde. Ah, también secretaria, claro, por supuesto, secretario, claro. Sí, sí. En total, algo más de 156.000 euros para las arcas públicas de Valladolid. Ya digo, siendo grave, el tema económico no es lo más importante. Lo más importante es que se pretenda sustraer a la decisión de los ciudadanos quién les va a gobernar, porque es evidente que el señor Carnero quiere dedicarse a otras cosas, entre otras a ser senador, pero desde luego no a ser alcalde de Valladolid. Y es una pena, porque ser alcalde de Valladolid es muy bonito. Creo que es, al menos para un vallisoletano, quizá el señor Carnero, como no lo es, no le produce esto, pero quizá sea lo más bonito que uno pueda hacer en política si uno es de Valladolid. Y bueno, delegar este puesto en un tercero colocado o elegido a dedo, pues es una muestra de desprecio hacia la ciudad que a mí me parece intolerable. Pero tú le llamas alcalde en B. Vale, vamos a intentar entender un poco oficialmente cuáles son las funciones, porque Carnero lo que dice es que es como un asesor jurídico, más o menos. No, eso dice que es un asesor jurídico porque ha intentado confundir, pero no es un asesor jurídico, tiene labores de coordinación de las áreas, es decir, las que le corresponden al alcalde, le ha nombrado para que participe en todas las mesas que ha creado en la ciudad, por ejemplo, la del soterramiento del ferrocarril, y tiene, fíjate, para que te hagas una idea, yo delegué algunas de las funciones que están en ese decreto en algunos concejales en el pasado mandato, porque eso sí la ley lo permite, además yo estaba encima de ellos, y él prácticamente ha calcado las funciones que yo delegué en los concejales. Por tanto, está realmente creando un puesto de alcalde B, alcalde bis, o bueno, pues no sé cómo llamarlo, alcalde por la puerta de atrás. Sí, las tres habían quedado claras, alcalde en B, alcalde bis, todas esas. De hecho, Javi, me han dicho que los niños en Valladolid ya no quieren ser futbolistas, quieren ser alcalde en B. No, claro, y yo, y yo también, con ese sueldo. ¿Cómo es? ¿Hay audiciones como en OT? ¿O qué hay que hacer? ¿Hay que saber cantar? No, el puesto ya está decidido. Vaya, por nada, venga. Tienes que seguir siendo humorista de Todo es mentira, no te queda otra.